¿Qué pasa? La que comparte habitación conmigo se ha traído al novio y me ha echado. Así que nada, aquí estoy. ¡Me quedo con vosotros! ¿Qué? Vaya pedazo de mierda. ¿Tienes algún problema? Yo qué sé. Ya sé, ahora que estamos de viaje todos juntos, ¿por qué no nos contamos secretos? ¿Por qué no empiezas tú primero? Venga ya, ¿y por qué no empiezas tú, listillo? Bueno, pues no sé, la verdad es que no sé qué puedo contaros. Pues como no cuentes algo, te vas a quedar con las ganas. ¡Joder! ¡A la mierda con las preguntas! Ahora que caigo, ¿dónde está Mishima? Pues ahí estará con el móvil liado. Me contó que había ligado con alguien que había conocido en la web de los ladrones fantasma. Menudo Don Juan está hecho. Venga ya, ¿desde cuándo nosotros tenemos fans? Desde la que se lió desde lo de Medjit. Pues sí que va a llegar lejos la tontería. Ya te digo yo que sí. Así que ya lo sabes. Tenemos una reputación que mantener. ¡Gracias!